¿Qué es el Funko Falso? No es una versión antigua, sino un relanzamiento. ¿Qué tantos rumores, chismes y datos culturales hay detrás de esta figura? Bueno, pues quédate conmigo, por favor, y conoce los detalles. Ingrid, ¿qué tan fan eres de Spider-Man? Bueno, pues imagínate qué tan fan soy que decidí comprar la versión más fea o el Funko más feo de Spider-Man. Te platico rápidamente sobre esta figura porque hay mucha información. Por un lado, esta figura sí, efectivamente, todavía pertenece a estos diseños de la vieja escuela de Funko Pop. De por allá del 2013, en particular, esta figura, este molde, es de ese año. Yo ni sabía, creí que los más viejos eran del 2014, pero no. Esta figura es del 2013. Es una figura, pues, todavía con los piecitos abiertos en V. Y, pues, con este característico molde que a la mayoría de la gente no gustaba. Y, pues, precisamente, es uno de los Funkos al día de hoy mucho más raros en el sentido de este diseño feo. Sin embargo, también es uno de los Funkos, pues, más buscados por muchos coleccionistas. Y la razón es que esta figura tiene varias peculiaridades, tanto en la caja como en el molde, como un error en particular. Y vamos a platicar de ello. De entrada, esta figura es un relanzamiento del año 2020. Es decir, la figura antigua del 2013 anda, pues, no está tan cara dependiendo de donde la busques. La he llegado a ver en un rango de 600, 750. Vaya, no es tan cara precisamente porque no es tan, pues, no es tan favorita precisamente porque está feo. Sin embargo, para los que sí son coleccionistas de Spider-Man, pues, sí es una figura, pues, buscada. Esta versión tiene una variación en un tono negro-rojo un poco más oscura de Hot Topic. Y parece ser que también esa sí es una figura mucho más cara. No solo por la antigüedad, sino también porque es una versión exclusiva. En este caso, bueno, la figura parece o da la finta de que fuera pirata, pero les digo, es una figura de relanzamiento. Tiendas conocidas y famosas por su venta de Funko Pop, como es la tienda en México, Zaharis. Tuvo a la venta esta figura, pues, sí, ya hace algunos años. Parece ser que ahorita está agotada. Y hay algunos vendedores que en Mercado Libre la tienen entre los 600 y 800 pesos. Sin embargo, precisamente por este molde feito y por algunas características de la caja, esta es una de las figuras que tiene mayor fama por tener tantos clones, tantas figuras piratas. Si recuerdas, todos sabemos que las figuras piratas, por lo regular, es fácil identificar por, pues, este molde mal hecho, porque no caben bien en el blister, pero hay copias tan parecidas que sí resulta muy difícil, pues, ubicar si son falsas. Y, pues, incluso cuando las escaneas con la aplicación oficial, pues, sí pasa, el código de barras está igual, es idéntico, y, pues, sí pasan como si fueran originales. Entonces, vamos directamente al análisis de la caja para que identifiquemos algunos elementos que cambiaron de este relanzamiento a la versión antigüita, ¿ok? De entrada, en la caja podemos darnos cuenta de que este es el relanzamiento, porque en la versión original la caja dice Marvel Universe y en el relanzamiento nada más tenemos Marvel. Otro dato es que el tono de azul en toda la orilla del diseño de la caja y el mismo número 3, en la versión de relanzamiento tenemos un 3 mucho más clarito y los colores están mucho más vivos. En la versión original del 2013 tenemos una versión mucho más opaca. Ojo, el que esté opaco no significa que sea pirata, sino que, pues, ya es una figura viejita, ¿sale? Otro dato es que en la parte del pop, en el logotipo, la versión antigua, sí tenía Marvel en la parte de abajo. De hecho, había una, digamos, redundancia porque teníamos Marvel aquí y Marvel acá. Otro dato para identificar es que en la parte de abajo, esta figura, si te fijas, hasta aquí llega el corte. Bueno, vamos a acercarnos. En la versión viejita, el diseño de la araña llegaba hasta acá abajo y únicamente aquí teníamos una leyenda de advertencia en inglés. En este relanzamiento, como puedes ver, tenemos tres diferentes letreritos de, pues, llamada de atención. Incluso tenemos esta versión en español que dice advertencia. Y, como puedes ver, se recorrió, entonces, el diseño del Spider-Man, igual el letrero, para dar cabida a estas advertencias, ¿ok? Pero la versión original nada más tenía una advertencia en inglés, ¿ok? Esto, con respecto a la parte frontal, otra diferencia la encontramos en la lateral. Si te acuerdas, Funko nos tiene muy acostumbrados a que toda esta línea de Marvel, el logotipo siempre está en una de las esquinas. Bueno, pues, esa versión del 2013, el letrero de Marvel, lo tenía aquí adentro. Vamos a dejar aquí una foto para que te puedas dar una idea. Tenía el logotipo de Marvel en el interior, debajo del letrero de Pop. Y en esta nueva versión, pues, tenemos el letrerito acá arriba. Ahora, lo que me gusta es que, al igual que todas las versiones que tenemos, o la mayoría de los de Spider-Man, tenemos una marca, o un fondo, más bien, un fondo, pues, con algunas viñetas de cómic. En este caso, pues, ahí se alcanza a ver, pues, los brazos de, parece ser, creo que es Hulk. ¿O es Falcon? Creo que es Falcon. Acá arriba sí tenemos a Hulk. Acá tenemos, este creo que sí es Spider-Man, el que tenemos acá arriba. Y vaya, tenemos todos estos elementos muy típicos del cómic, ¿ok? Otro elemento característico y uno de los más decisivos para saber qué versión de la figura te están vendiendo es la parte trasera. Y la razón es que en este relanzamiento únicamente volvieron, valga la redundancia, a lanzar únicamente cuatro figuras. Ahí tenemos a Spider-Man, Iron Man, Wolverine y Capitán América. Mientras, en la versión antigua, originalmente eran siete figuras, entre ellas estaba Red Skull, teníamos a Hulk y me parece que a la Mole, ¿ok? Pero en esta nueva versión solamente tenemos cuatro figuras. Otro detalle es que en el caso de la caja anterior, nuevamente teníamos aquí Marvel Universe y debajo del logotipo de Pop también teníamos Marvel, es decir, teníamos esta redundancia en el diseño. Recuerda que pues eran las primeras versiones y con los años han estado haciendo mejoras en el diseño de las cajas. En este caso nada más tenemos Marvel en el centro, pero también en la parte de abajo tenemos Marvel y Funko, ¿ok? De hecho aquí en esta otra viñeta podemos ver en el interior ahora a Iron Man y acá arriba tenemos a Wolverine en el fondo. En la otra lateral también hay diferencia. En esta nueva versión del 2020 tenemos el clásico logotipo de Marvel que de hecho en las demás cajas que tenemos pues siempre ha estado aquí. Pero en el 2013 el logotipo estaba en el interior del globito debajo de Pop, ¿ok? Otra gran diferencia también está acá arriba. Aquí tenemos el logotipo de Marvel que a veces sí está y a veces no, pero ya sabemos que esto no es un elemento distintivo para identificar si el Funko es falso porque recuerden que el Funko hace lo que se le da su gana con el logotipo de Marvel, a veces está y a veces no. En el caso de la versión del 2013 también este logotipo estaba en la parte de abajo de Pop. Y finalmente en la parte de abajo podemos ver que esta figura fue hecha en China y en este caso aquí podemos corroborar estamos frente a un relanzamiento del año 2020 y pues todavía quisieron en estos relanzamientos simular como eran las cajas antiguas y entonces aquí tenemos el sticker del número de serie que empieza en F, ¿ok? Otro dato cultural es que esta figura es de las que tienen pues un pequeño detalle en cuanto a discordancia. Si te acuerdas, muchos especialistas de Funko Pop aluden a que un elemento para saber si el Funko es pirata o es original es que el molde o la pose que tenga la figura debe de coincidir con pues la ilustración que nos están presentando en la caja. Bueno, pues esta es una de las grandes excepciones de la vida porque la figura efectivamente es original sin embargo la figura si te fijas tenemos la pose de pues simulando la telaraña ya podemos ver los deditos y en la ilustración podemos ver que la mano está en puño cerrado. Sin embargo, pues ese fue un error de Funko y pues no es una razón para decir ¡Ah! ¡Es falso! ¿Ok? Este Funko Pop por ser un relanzamiento su costo ha bajado más o menos tiene un precio en la Funko App de $200 pesos sin embargo la versión viejita pues no tenemos información. Este es uno de los grandes errores que sigue teniendo la aplicación que no hay una división para explicarnos cuando es un relanzamiento y cuando es la figura original. De entrada y por sentido común sabríamos que la App debería de tener una foto y un Funko distinto que dijera 2013 agotado o boltwet y obviamente con un precio mucho más elevado que quizás si ronde entre los $500 o $600 pesos y hacer la acotación de que este es un relanzamiento que es del 2020 y que tiene este precio sin embargo pues Funko agarra parejo y si tú escaneas la figura al día de hoy sí nos dice que el lanzamiento fue en 2013 pero nos dice que el precio es de $200 pesos y no nos hace la aclaración de que ya es tal cual pues una reedición o un relanzamiento. ¿Ok? Entonces es una de las tantas cosas que sigue teniendo como error la aplicación. Y pues ya sin más rollo ¿Qué te parece si le hacemos su bonita entrada? ¡Gracias! ¡Gracias! No manchen, yo creo que este es el Funko más, ay no sé si decir ridículo, feo pero a la vez chistoso que he tenido en toda mi vida. Honestamente sí está bien gacho pero es precisamente su fealdad lo que le da esa cualidad de especial. No sé ustedes pero obviamente no es una figura por la cual yo pagaría miles y miles de pesos pero si es una figura que ahorita por el lanzamiento tuve la oportunidad de conseguir dije de aquí soy. Es una figura que realmente no pagué mucho por ella y es una figura que al menos a mí me encanta porque es ir al pasado es pues ver los inicios tanto por un lado de la marca como tal Funko Pop y al mismo tiempo pues esta propuesta del arácnido. Ahí como puedes ver uno de los elementos más pues ¿Cómo decirlo? raros de esta figura es que tenemos por un lado sí esta silueta en color negro en los ojos pero pues lo que le choca o lo que da ese ruido pues es el tener los típicos ojitos de Funko en redondo en color blanco. Por otro lado pues este relieve que tenemos en toda la cara de la figura sí es relieve, no está pintado nada más, es relieve pero además esta marca que tenemos o esta pintura en todo el perímetro pues sí se ve, sí se ve y como medio rarillo lo tenemos en prácticamente toda la máscara hay muchísimos errores de pintura está sumamente sucio pero bueno, eran los inicios de estas figuras y pues me gusta, realmente sí me gustó ahí podemos ver, tenemos errores en la pintura no es una figura limpia, honestamente no pero está bastante interesante ahora el cuerpecito, vean este es el típico cuerpo de los Funko Pop de antes vean como achatado como gorditos las típicas piernitas en V así abiertitas en V pues ya son muy características de aquellas figuras a mí me gusta, honestamente a mí sí me gusta vean, me encanta incluso la araña sí está bien bien hechecita, el relieve está padre y pues prácticamente toda la figura sí tiene relieve incluso en los brazos, vean hay relieve en las manos incluso en las botitas hay relieve pero pues lo interesante es que todo lo que tiene relieve está pintado en negro ya vieron y pues aquí está la típica manita del hombre araña a mí sí me gusta me gusta que tenga relieve incluso la manita vean en la parte trasera la araña de la espalda sí está bien dibujadita y bueno pues se supone que las figuras de Marvel siempre han sido Bobblehead pero bueno esta pareciera que es rota vean tiene muy bajito el cuello con el resortito para hacer el famoso Bobblehead y entonces pues vean esto es lo que hace no estoy tan feo no estoy tan feo no soy tan feo ok pero realmente pues no no tintinea como otras figuras de hecho está mucho más abajo y les digo que parece que no tiene ni cuello pero bueno es de esos datos culturales que siempre atesoraremos con este tipo de figuras en la parte de los pies bueno ahí podemos ver los típicos piececitos clásicos vean de hecho hasta aquí están todos chorreados ahí tenemos Marvel y vean esto es muy interesante vean el oh por dios ya vieron el molde el molde dice Funko 2011 y dice hecho en China ok aquí tenemos una disparidad muy interesante voy a investigar ahí de que de que se trata porque pues si se supone que el molde era del 2000 que les dije 2013 esto es un relanzamiento del 2020 y tenemos un pie del 2011 una cosa bellísima de esos tantos misterios sin resolver de Funko Pop que bueno para que les cuento verdad y bueno para aquellos que se están preguntando sobre el número de serie este no está ni en los pies ni tampoco en las mejillas como últimamente los ponen a veces con los de Wanda sino lo tenemos en la nuca de hecho casi no se nota ahí y ahí tenemos el número de serie efectivamente empieza en F y bueno ya sabemos que no siempre es un indicador para saber si un Funko es real o no pero en este caso si nosotros cotejamos el número de serie que trae en la nuca con el que tenemos en la caja podemos ver que si coincide en este caso si se acuerdan aquí lo tenemos que es el FAC 068277 ahí tenemos el número de serie dice FAC 068277 termina en 20337 y acá podemos ver en la caja 20337 entonces con eso podemos corroborar que efectivamente pues si coincide el número de la serie con el número de la caja algo que también aquí me llama la atención es que en el Funko original del 2013 el número de serie si lo traía en los pies y comenzaba con la letra A o al menos eso he visto en varios videos de las personas afortunadas que tienen esa primera versión y también mientras estaba investigando me di cuenta que aunque ustedes no lo crean señores este es el primer Funko de Spider-Man en términos de molde lo acabo de investigar y si efectivamente este es el primer Funko Pop de Spider-Man efectivamente no es una figura guapa no es una figura super guau pero en cuanto a relieves los colores y ahora que ya sabemos es la primera figura de Funko bueno pues esto le da un valor mucho más entrañable en términos de historias para mi colección nada más para que te des una idea no es lo mismo el primer Funko este es el primer Funko y la primera aparición en este caso vean traje mi otro Funkito que este ya también te traje pues el unboxing esta es la primera aparición que hizo Spider-Man en un cómic si se acuerdan este ya lo traje este es el conmemorativo del 80 aniversario de Marvel y esta es la primera aparición del personaje ok esta es la primera aparición y este es el primer Funko de el personaje ok también lo traje para compararlo vean esto o sea es que es es increíble como ha mejorado en muchas cosas la estética de los Funkos déjenme alejo un poquito vean cuánto ha cambiado la estética del primer Funko con las nuevas versiones esta es una versión del 2019 ya más adelante traeremos otras comparativas pero vean es que está increíble pues el cambio vamos a tratar de ponerlos de perfil que tenemos en las figuras que tal chicos que les pareció este primer Funko Pop de Spider-Man sin duda habrá muchos que digan está horrible me encanta como yo pero habrá otros que si digan no manches la neta está muy feo yo no lo compraría pero bueno en gusto se rompen géneros y por supuesto recuerda que en el arte de coleccionar siempre hay pues bastantes disparidades en este caso yo estoy muy contenta fue un placer destapar esta figura y pues retomando el tema de la piratería Ingrid ¿dónde me recomiendas comprar el Funko? es que ese es el asunto esta figura yo ya sabía que existía la había visto en varios incluso mercados puestos pero sabía que había una gran probabilidad de que fuera pirata yo te aconsejo que si ya tienes una tienda específica donde compres Funko ya sea minorista o ya sea en una tienda especializada en Funko Pop o si tú tienes ya un dealer de confianza procura comprar la pieza con él o con ellos en mi caso esta figura yo la compré con mi dealer de cabecera yo ya tengo un dealer oficial desde el año pasado que ya les he platicado mucho de él que es un amor ese cuate y no solamente es un amor realmente tiene conocimiento de las figuras y pues jamás ha metido Funkos Piratas y tengo plena confianza en él él me consiguió esta figura y este por eso no tuve ningún problema en comprarla con él hay tiendas te digo como Zaharis hay otras creo que Distrito Max que también se dedican a vender estas figuras pues ya un poco difíciles de conseguir o viejitas sin embargo sé de algunas tiendas que ya tienen fama de que a pesar de ser especialistas en Funko Pop desgraciadamente han metido pues algunas piezas piratas entonces hay que tener mucho cuidado hay que investigar mucho también antes de comprarla de hecho yo antes de comprársela también yo la estuve revisando y ya cuando vi que era un relanzamiento dije ah perfecto y sin ningún problema la apague entonces como puedes ver es muy complicado porque pues apenas en los últimos años han buscado homogeneizar algunos elementos de marca en el tema de Funko Pop pero pues las primeras figuras si tenían mucha disparidad de hecho estaba viendo algunas figuras o algunos unboxing ya de algunos años y por ejemplo el número de serie del piecito algunos lo tienen en blanco algunos en negro tú ya viste esta figura tiene ya el número en la nuca entonces no había tanta uniformidad como lo hay ahora y aún así aún así todavía tenemos muchos errores en términos de marca y de calidad por parte de Funko entonces pues lo único que te puedo decir es si quieres esta figura trata de comprarla en un lugar donde te dé pues confianza o que sepas que al menos hay pues la posibilidad de que las figuras sean oficiales ¿sale? y pues recuerda lo más importante son las historias que estás construyendo con todas y cada una de tus figuras y colecciones porque recuerda detrás de cada figura siempre hay una historia hasta aquí el video de hoy yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima Ingrid Cervantes Ingrid Cervantes